Ay amor chiquitito Te juro que te voy a cuidar Ay amor pequeñito Te juro que te voy a querer Y hay amor chiquitito Serás mi dulce favorito Y hay amor chiquitito Siempre te voy a querer Porque cuando te vi por primera vez Una emoción invadió a mi vida Y invadió a mi ser Y invadió a mi cuerpo La ilusión de verte La esperanza en ti No hay quien nos distancie No hay quien nos separe No hay quien nos distancie No hay quien nos separe Saboncito muy finito Ay amor chiquitito Te juro que te voy a cuidar Ay amor pequeñito Te juro que te voy a querer Ay amor chiquitito Serás mi dulce favorito Serás mi dulce favorito Y hay amor chiquitito Siempre te voy a querer Porque cuando te vi por primera vez Una emoción invadió a mi vida Y invadió a mi ser Y invadió a mi cuerpo La ilusión de verte La esperanza en ti No hay quien nos distancie No hay quien nos separe No hay quien nos distancie No hay quien nos separe Y hay amor chiquitito Te juro que te voy a cuidar Y hay amor pequeñito Te juro que te voy a querer Y hay amor chiquitito Serás mi dulce favorito Y hay amor chiquitito Siempre te voy a querer Ay amor chiquitito Te juro que te voy a cuidar Y hay amor pequeñito Te juro que te voy a querer Y hay amor chiquitito Serás mi dulce favorito Y hay amor chiquitito Siempre te voy a querer Y hay amor chiquitito Y hay amor chiquitito, y hay amor chiquitito Y hay amor chiquitito, y hay amor chiquitito Siempre te voy a decir